Muy buenas gente, soy Ferre y estoy aquí en un nuevo vídeo y es que últimamente no os podéis quejar, eh, porque vaya ritmo de vídeos que llevo. Como cada vez que sale un dios o diosa nuevo en Smash, yo os traigo las primeras impresiones del mismo, tras probarlo en algunas partidas. Recalco el hecho de que son unas primeras impresiones y no un análisis profundo y que mi opinión puede cambiar tras probarla un poquito más. En este caso tenemos a Hera, la diosa número 98 del juego, la cual es una maga y se va a jugar sobre todo en la línea de medio o de mid. Y aunque no descartemos su potencial como solo laner con alguna build un poquito más tanky, pero bueno, que eso toca más adelante. De momento vamos a hablar, como siempre, de su mitología. Hera es la legítima esposa de Zeus y es considerada la reina de los dioses en la mitología griega. Fue una de las diosas y dioses devorados por su padre Cronos, pero fueron salvados gracias al plan de Gea y los dioses Zeus, Posidión y Hades, quienes derrotaron a su padre y salvaron al resto de dioses engullidos. A partir de ese hecho, se dividieron el mundo y Hera fue nombrada esposa de Zeus, lo cual no era de su agrado dadas las aventuras extramatrimoniales de su esposo y dios del Olimpo. Considerada de carácter rencoroso y vengativo, la historia de Hera está llena de venganzas que la diosa tomó contra todas las amantes de su esposo, e incluso a veces iba tras los hijos derivados de dichos encuentros. El más famoso de estos casos fue la venganza contra la diosa Leto, madre de Artemisa y Apolo. Hera declaró que la tierra que viera el nacimiento de estos niños sería devastada por su ira, y ante tales hechos, la diosa Leto comenzó su peregrinaje para dar a luz a los niños. Consiguió dar a luz a los infantes en la isla Perdón de Delfos, que después obtuvo la protección del dios Zeus en agradecimiento a su amante por haber protegido a sus hijos. Pero Hera mandó a la isla a la monstruosa serpiente Pitón, pero esta fue derrotada por Apolo, lo cual sirvió para que la isla de Delfos sea conocida como el Santuario de Apolo en la Tierra. En cuanto a su diseño, no puedo decir mucho, cumplidor y sin más. De hecho, parece casi una skin de Afroita o de Nuga, y no le veo nada que destaque especialmente salvo Argus, que bueno, no es la leche, pero no está mal. Si acaso diré lo que llevo diciendo varios parches. Si comparamos la fluidez de animaciones de estos nuevos dioses con dioses como Anur o Sobek, directamente parecen otro juego o de otra plataforma. Pero bueno, tras analizar un poquito la base, vamos con lo verdaderamente importante, lo mejor y lo peor de Hera, la reina de los dioses. Mirad, antes Nuga era la diosa por excelencia para conterear a junglas o personajes que se te tiraban al cuello, pero creo que esta diosa es infinitamente mejor en esa faceta. Puede que no tenga un stun, pero bueno, tiene la ulti de Cernunos en una skill, así que, de hecho, de lo que he podido probar, en una de las partidas estaba contra una setup rara de triple asesino y Morrigan, y ¿sabéis qué? No me podían matar. Su skill 2 es muy potente para sacarte gente de encima, y aún así, si no lo consigues, tienes tu 3, que te proporciona un escudo de Gep cada pocos segundos, que si además lo usas junto a un Bukov de Death, el escudo puede llegar a cubrir el 80% de tu vida, lo cual te hace literalmente inmortal para un solo objetivo. Además, si todo eso falla, tienes al portero de discoteca de tu golem listo para cubrirte el culo si es necesario, el cual, por cierto, se cura y reduce cooldowns si pegas skills, las cuales no pegan poco precisamente. Ya hemos dicho que este mago uno contra uno va a ser muy difícil de derrotar, pero es que además tiene una línea muy buena, me he explicado que apenas gasta mana y su clear a nivel 1 es más que decente. Además, al nivel 2 ya limpias toda la wave prácticamente, y eso da, al principio de la partida, da mucho potencial. Puede que no tenga sustain de vida, pero tiene la suficiente presión en línea y en late apenas flojea, dado que su daño y su habilidad 2 son de mucha utilidad para el equipo, por no mencionar del golem, que también toca las narices bastante, aunque ya hablaremos del golem en otro apartado. Y ahora voy a hablar un poco más en profundidad del escudo y la mini ulti de Cernunos. Sinceramente, el primero combinado con el buco de Death te hace inmortal. Os recomiendo probarlo con una florita linkeada en Let's Game si tenéis un amigo. No pueden matarte, hagan lo que hagan con esa skill combinada con el libro. Y del 2 diré que me parece su skill más OP. Hace un daño como cualquier otra habilidad y deja transformado en un ser amorfo inútil durante 2 segundos en late. Además, puedes hacérselo a varios targets y eso me parece increíblemente potente. Ya hablaremos de esta habilidad un poco más en el apartado de nerfeos, porque creo sinceramente que esto necesita un mini nerfeo. Bien, no me habéis oído hablar nada del ulti, ¿verdad? Porque me lo guardo para esta sección. Lo primero es que como idea me encanta y le veo utilidad, pero en Smite depender de la inteligencia artificial es un error. Y simplemente por eso no se han usado personajes como Nuwa durante estos años. Que si bien cuentan con la posibilidad de poder lanzar los minions al target, al final el que cumplan su objetivo es cuestión de rezar 5 aves marías. Con Argus pasa lo mismo, se le va la olla. Como ulti es útil, ¿vale? Dura un montón y si consigue hacer daño es como un cuchulain pegando, pero el problema que tiene es ese precisamente, no consigue hacer daño. Simplemente corriendo los enemigos pueden evitar su daño fácilmente y eso es bueno porque te saca un enemigo de encima. Pero a la hora de usarlo ofensivamente no lo veo demasiado útil. Más bien molesta y poco más. Además de que cuando se sale de cierto rango empieza a dudar si venir a protegerte o quedarse pegando y al final no hace ninguna de las dos cosas es un poco raro. Personalmente la forma que le he encontrado más útil de usar este ulti es siempre de forma defensiva, dejándolo siempre a tu lado y que le pida a los DNIs a los dioses que se acerquen. Además, pues bueno, tiene algo bueno y es que lo puedes lanzar contra torres y objetivos y bueno, ahí les va haciendo daño y al menos tanquea. No sé, sinceramente no me convence mucho. Esto no es del todo cierto porque a día de hoy lo último que quieres es acercarte solo a esta diosa pero sí que es verdad que no tiene un escape directo, no tiene un salto, un dash ni atraviesa muros y eso siempre que juegas en medio es un factor muy importante a tener en cuenta dado que es una diosa que para limpiar se tiene que acercar a la oleada y eso siempre te deja un poco más vendido y tienes que ser muy precavido al inicio cuando el escudo no es tan potente. Esto puede ser cuestión de horas y práctica, pero si sois novatos en este juego os va a costar usar a esta diosa tanto por mecánicas como a la hora de acertar las skills. Vas a tener que estar pendiente de lo que hace vuestro golem y saber usarlo correctamente lo cual hace de las teamfights un poco más complicadas pero sobre todo tendréis problemas apuntando sus skills. Su 2 tiene mucho rango y es muy bueno, eso es verdad, pero se dispara demasiado lento. Cualquiera que lo vea de frente lo va a esquivar fácilmente y su 1 es muy complicado de dar. Lo primero porque tiene dos zonas de impacto y a veces eso despista en pantalla pero además se ejecuta igual que el 2 de discordia el cual salvo que tengas práctica no es la skill más fácil de dar de todo el juego seamos sinceros también. Pero además tiene el agramante de que no es instantáneo como este sino que tarda un poco en hacer el daño lo cual hace que salvo que lo tires perfecto no hagas nada de daño a personajes con movilidad. Más que apuntar con el 1 lo que se trata es de predecir el movimiento del rival y eso siempre lo hace un poco más complejo. Bueno, aquí sí que creo que tengo cosas que aportar. Como mejoras yo añadiría una mejoría para Argus que no me ha convencido mucho la verdad y quizás que el 1 haga impacto un poco antes. Tampoco que sea instantáneo pero lo suficiente de que si le doy en el centro la skill al menos haga daño y no se vayan corriendo. Y como nerfeos creo que el 2 debe ser tocado es demasiado potente tal y como está y aquí podemos tener varias vías. Está la primera que es la típica subirle el cooldown a tener más tarde la skill también podemos quitarle el daño que no me convence demasiado porque creo que de daño está más o menos equilibrada hace daño pero bueno, todos los magos hacen daño hay más magos que hacen más daño que ella. Mi preferida es hacer que no sea multi-target que si le das a varios enemigos le haga el daño a todos pero que solo transforme al primero o al segundo creo que transformar a más es demasiado potente. Creo que en teamfight ya os digo es demasiado potente dar a varios enemigos a la vez y a pesar de que es una línea recta sí que la skill es bastante ancha y es relativamente fácil darle al menos a dos targets me parece muy potente esta skill. Como conclusión diré que con sus errores y tal no me parece tan OP como el Baron Samedi o sea, me parece un poco más equilibrada creo que está fuertecilla, bastante fuerte de hecho podría ser nerfeada en siguientes parches pero bueno, creo que al menos no está tan rota como pelea o varón eso es mi opinión de momento luego ya veremos un poco más en la práctica pero sinceramente agradecer a Hyres que últimamente está sacando unos dioses la verdad que divertidos de usar que dan ganas de usarlo yo ya sabéis que soy fan de los magos soy midlaner y a mí que me saquen un mago pues evidentemente me gusta sobre todo después de que Baron Samedi me encantó es un pick que me encanta pero no es un pick para jugar en la midlane o no es donde sacas su mayor potencial y creo que hacía falta un midlaner nuevo de verdad que sea una mid de verdad aunque se pueda usar en solo me parece una diosa muy divertida unas mecánicas la verdad que bastante chulas me gusta la forma de limpiar los minions el 1 está muy bien me parece bien que no haga lo de lanzar los dioses atrás porque entonces ya sería demasiado potente entonces sacarías a los dioses como quieres y me parece demasiado potente la verdad que las partidas que me he echado con ella me han encantado me lo he pasado muy bien voy a seguir jugando a esta diosa seguramente la voy a masterizar pronto al 10 bueno pronto quien dice pronto dice en unos meses pero la voy a seguir jugando salvo que la nerfeen mucho y sinceramente agradecer a Hyres que saque unos dioses divertidos de usar un poquito distintos en mecánicas porque para sacar siempre el mismo tipo de dios pues eso no aporta nada al juego y creo que este tipo de dioses aportan mucho la verdad sinceramente me ha convencido bastante me parece una diosa como ya digo muy divertida y me gusta bueno y aquí se ha acabado ya el vídeo de ERA quiero dar un aviso o sea al que no le interese el tema directos que hago en mi canal y todo eso pues que simplemente cierre el vídeo que le de like que diga que le parece esta diosa que comentaréis acerca de como mejorar esta sección todo eso vale siento un poquito que haya ido un poco a las frías el vídeo de hoy porque no lo tenía preparado no he podido grabar en el PTS y todo eso pero bueno el aviso que quiero dar los directos he estado haciendo una cosa mal que no sabía que estaba mal que era hacer directos al mismo tiempo en Twitch y en Youtube para la gente de Youtube que no pudiera verme en Twitch pues que pudiera verme al parecer no se puede hacer yo cuando hice el afiliado de Twitch tirarme un contrato de confidencialidad de que no puedo streamear en otra plataforma que no sea Twitch o no puedo hacerlo más bien al mismo tiempo si estoy streameando en Twitch no puedo streamear en otra plataforma hoy habrá sido el último directo que habré hecho en las dos plataformas ya lo habré avisado también en directo pero quiero que lo sepáis por aquí los que me sigáis en directo en Youtube a partir de ahora eso ya no va a poder ser no puedo hacerlo no me quiero jugar en ninguno de los dos canales ¿vale? así que voy a streamear solamente en Twitch sé que muchos no podréis por el tema de conexiones o tal y tal perdón pero los que quieran seguirme viendo en directo tienen que venir a Twitch tenéis el Twitch en la descripción lo tendréis también ahora mismo en pantalla os lo habré puesto ¿vale? tenéis que veniros allí si me queréis ver en directo sé que muchos podréis así que espero veros por allí no os preocupéis a los que tengáis mala conexión porque conforme vayamos subiendo suscriptores es muy probable que consiga el partner y cuando ya tienes el partner ya te dejan cambiar las calidades que es el principal problema que tenéis muchos a la hora de ver los directos en Twitch ¿vale? aún así mirad opciones por la web de cómo mejorar eso porque yo sé que hay configuraciones que te hacen poder ver Twitch perfectamente a pesar de que tu conexión perdón no sea la leche y nada más gente lo siento mucho a mí ya sabéis que me encanta streamar que me vea la mayor gente posible así pierdo muchos viewers las cosas que son como son pero no me la quiero jugar nada más gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós